Bueno, aproximadamente 20 chicos, sí, son los que decidimos que este año vengan a hacer la chocleada. ¿Ya lo han hecho el año pasado, Diego? Sí, sí, el año pasado también estuvimos, participamos también alrededor de 30, 35 chicos, bueno, este año trabajamos un poco menos, pero siempre estamos, digamos. ¿Cuál es el espíritu que usted, como decía Juan recién, usted como profesor le ha inculcado a los chicos para venir a esta chocleada? Como siempre, los valores obviamente, solidaridad, colaboración y demás, más allá de, los chicos lo saben, digamos, esos valores uno se los puede inculcar en la escuela, pero los traen de su casa y demás, y bueno, los chicos están muy contentos de poder participar en estas actividades. Y además la interacción que se hace con otros secundarios. Sí, eso como siempre, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, los chicos son del pueblo, se conocen si no es en la escuela, juegan en los clubes, en el centro, en la plaza, de algún lado se conocen, así que en eso no tenemos ningún problema.